Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les vamos a estar hablando de Puggy este juego que está arrasando con todo, la verdad es muy entretenido es un juego de Battle Royale, donde es más de disparos tienes que ganar aquí, puedes jugar con equipos de hasta 4 elementos o si lo prefieres de dúo este video lo estamos haciendo para aquellos que están empezando en el juego cuando ingresas al juego lo primero que estás viendo es esta son promociones, así que te está dando el Puggy donde puedes comprar regalos, puedes comprar vestuario y cosas así como equipamiento para tu arma o mejoras pero la verdad no es tan necesario ahorita hacer esta temática de King Kong vs Godzilla una vez que quitamos todo eso ya entramos aquí a la interfaz y nos aparece todo esto como ven aquí en esta parte superior, aquí donde tengo el versus aquí tenemos varios modos de juego yo estoy jugando en arena que consiste en estar jugando con jugadores vas a competir en un equipo que integra 4 jugadores contra otro equipo de 4 jugadores el primero que llega a matar 40 veces gana el equipo tiene que completar esas 40 veces vamos a seleccionar otro modo de juego nos vamos aquí, nos dirigimos aquí tenemos todos los modos de juegos chicos aquí vamos a estar empezando con el modo clásico aquí tienen varios mapas, yo todavía no los he descargado pero por lo cual voy a estar escogiendo este mapa así seleccionamos los mapas si nosotros seleccionamos dos mapas así será aleatoria la jugada o sea que nos puede poner en un mapa o en el otro no sabemos pero si a ti te gusta jugar solo en un mapa haces esto, quitas la selección y nomás dejas seleccionado el mapa donde tú quieres jugar ahora das a aceptar y aquí eliges el modo de juego aquí abajo si quieres un dúo quieres integrantes de 4 o solo quieres jugar tú solo yo voy a activar el modo solo damos a aceptar y como ven aquí ya tengo a mi personaje si quieres ponerle vestuario a lo mejor tú como vas empezando tu personaje no tendrá ningún tipo de vestuario y lo vas a ir ganando conforme vayas jugando como ves aquí en las temporadas te van dando trajes aquí si quieres venirte vente a inventario aquí vas a ver todos los vestuarios que tienes la verdad esta cuenta ya es bastante algo antigua pues no tanto porque no iniciamos cuando inició el juego también ya iniciamos como unas temporadas después aquí puedes elegir muchas cosas aquí tenemos armas aquí los carros aquí movimientos que pueda hacer tu jugador aquí lo vemos aquí tenemos objetos aquí los objetos los podemos ir cambiando por regalos eso se lo explicaría más adelante mejor aquí quitamos y para empezar la partida ya hemos seleccionado nuestro modo de juego el mapa damos aquí en comenzar y esperemos a que cargue bueno chicos ya está cargando ya nos ha vinculado con una partida aquí lo que vamos a estar viendo es que nos vamos a lanzar desde el avión tenemos aquí algunas formas de lanzarnos si tú vas empezando lo recomendable será que pues te lances en lugares un poco alejados del centro ahorita te voy a estar marcando algunas partes del mapa donde caen muchos y si tú ya eres un pro pues ya te la sabes ahí tienes que llegar y pues estar rusheando agarrar todo lo que puedas y armarte hasta los dientes aquí vemos este este es un inicio aquí se están esperando a que se cumpla los 100 jugadores que necesita para empezar a veces no se cumple pero da una tolerancia creo que de 40 segundos que te va vinculando también hay este a los famosos bots que son como complemento del juego porque si no se llegan a cumplir los 100 jugadores pues van metiendo jugadores los bots esos son manejados por la máquina y no generan mucho peligro pero a veces hay que tener un poco de hay que tener un poco de cuidado con ellos aquí son los mapas aquí es el mapa lo puedes ver de esa parte yo lo he configurado aquí aquí no te puedes lanzar si vas empezando porque la verdad se llena bastante aquí también en esta parte también aquí podría ser una buena opción porque es un poco lejos pero la verdad yo pienso que si llegarían porque hay este jugadores que les gusta empezar un poco lejos de donde va el avión nosotros vamos a elegir vamos a elegir por acá ajá ese lugar estaría bien vamos a lanzarnos para lanzarse yo uso esta técnica espero tantito y me lanzo y nos vamos inclinados ahí nos vamos lanzando como ven no traemos nada allá de ese lado se alcanza a ver otro jugador aquí lo principal que debes hacer amigo es que consigas un arma rápidamente te empieces a equipar con este con armas balas con vendas curas bebidas energéticas medicamentos de todo de todo aquí es lo recomendable aquí nos vamos a ver aquí estaría bien de esta forma te inclinas así y caes más rápido bueno eso creo que haremos otro video de cómo tirarse para pues a veces si tú ya eres un pro ya ya le agarraste un poco la onda al juego hay maneras de caer de tirarte y caer este pues primero que los demás aquí vamos entrando ya entramos ya conseguimos un arma aquí como ven con el joystick nos podemos dirigir hacia adelante con esta parte aquí de la pantalla podemos mirar hacia los lados y así te vas moviendo aquí agarramos una mochila aquí tenemos una escopeta aquí ya hemos agarrado energía yo cambiaría aquí esta M16 por la AKM la verdad es más efectiva y nos vamos la escopeta también nos puede ayudar por si tienes a alguien a corta distancia simplemente la activas es muy efectiva nada más que tarda mucho en cargar pero de un plomazo si los bajas aquí ya lo importante es armarnos bien ojalá que aquí no nos vayan a encontrar para que podamos terminar el video tutorial aquí como ven hemos recogido un chaleco este chaleco que hemos recogido ahora como ven acá bajito tiene dos rayitas significa que es de nivel 2 y este que hemos dejado aquí es de nivel 1 como ven cambia una rayita automáticamente el jugador lo recoge porque le conviene más o sea que lo protege más ahora hay que seguir aquí ir buscando chicos lo recomendable es que tengan un arma a corta distancia ir aquí ya nos salió un bot vamos a matarlo lo primero es localizarlo estarse moviendo ahí ya lo tenemos aquí ir moviéndose para que no nos den y de un plomazo matarlo ven como es defectiva la escopeta aquí si ya nos han bajado el arma lo recomendable digo si ya nos han bajado un poco de vida lo recomendable sería tomar una vida energética aquí yo la voy a tomar y van a ver lo que sucede se nos activa esto vieron aquí sería un color amarillo entre anaranjado eso significa que pues tenemos sería como una energía extra que nos está dando para que nos vayamos recuperando ahora nuestra sangre empezará a subir y aquí hay que estar armándonos yo voy a elegir otra esta arma también me gusta mucho he dejado la escopeta porque a veces es un poco lenta algo también que deben de tomar mucho en cuenta chicos y que se me olvidó decirle es que tengan este cuidado aquí nosotros estamos muy alejados de este círculo debemos estar dentro de ese círculo porque es la zona pues es una zona a salvo y este círculo rojo que tenemos ahí es zona de peligro porque ahí se está borbando y pues ahorita ojalá nos toque uno para que vean cómo caen bombas y ya el círculo azul es una neblina vamos a esperar para que vean cómo es la zona la llamada zona nos empezará a bajar de sangre si estamos dentro de él por lo cual no es recomendable estar dentro del círculo a ver ahorita vamos a seguir armándonos a ver si nos alcanza pero por lo mientras creo que ya estamos algo armados otra cosa que deben de tomar en cuenta es que se deben de deshacer de las cosas que no están ocupando por ejemplo aquí yo voy a activar esta mochila y tenemos balas aquí de la escopeta no las vamos a estar ocupando me voy a deshacer de ellas y y ya nos vamos porque la zona se empieza a acercar debemos de ser rápido ir viendo que no tengamos enemigos al lado y como ven ya se empieza a acercar la zona si nos alcanza nos empezará a bajar la sangre incluso nos llega a matar algo que aquí nos podríamos hacer es ir en busca de una moto pero yo lo haré así corriendo para que podamos ir viendo que más podemos recoger ahí en el transcurso del camino y vamos a ver si encontramos algo bueno no hay nada nos vamos por ejemplo ahí estamos viendo que se están dando con todo esto esto si lo más probable es que no sean bots sino que personas reales y allá van ahora ahora nos vamos algo que podríamos ir a hacer es ir a lootearlos cuando alguien muere deja una caja y todas sus armas ahí quedan todo lo que ha recogido sería una opción de ir a recogerlos pero como ahorita estamos dentro de la zona de peligro no podemos como ven va bajando nuestra sangre y tenemos que llegar lo más pronto posible a la zona de bien esta zona se va reduciendo por ejemplo ahorita que ya llegue se va a reducir se reduce como un 60% me parece esta zona por lo regular se reduce 8 veces hasta que va juntando todos los jugadores para que se vayan enfrentando aquí tener cuidado porque por esta zona también hay mucho peligro chicos la verdad yo no recomendaría irme por el lago mejor me iría por acá arriba ahora me voy a refrescar estas que están aquí nos dan una cura hasta del 70% de la vida creo me parece voy a usar una para que me suba ya hemos recogido más balas aquí tenemos la M4 es una buena es un este aquí tenemos un jugador aquí hay que tener cuidado aquí ya lo hemos asesinado aquí lo recomendable sería este aquí tenemos un chaleco de nivel 3 vamos a recogerlo y tenemos un casco nivel 2 como ven aquí ya se nos están marcando las dos rayitas del casco nivel 2 aquí se está recogiendo estos escudos estos son nuevos a ver aquí hay que seguir aquí tenemos una mira por 6 esta mira tiene bastante alcance para poder ponerla simplemente arrastramos ya como ven también se puede reducir la reducimos y aumentamos aquí como ven se puede hacer todo esto yo voy a querer la mira voy a optar por la mira nivel 3 aquí como ven en el mapa se nos está marcando otra vez por ahí se están dando es lo que debemos de tener en cuenta chicos como ven escuchamos recuerden siempre tener cargadas sus armas porque si no nos va a pasar lo que nos ha pasado ahorita lo bueno que estamos en lugar seguro vamos a hidratarnos vamos a usar un vendaje aquí tenemos más personas esto sería básicamente chicos ir matando y pues ya gana el que quede pues hasta el último hay que tener cuidado porque luego aquí pues muchos optan por tirarse sienten que es una buena estrategia y se andan arrastrando aquí así que ir viendo bien eso la verdad yo juego a cuatro dedos siento que es más podemos hacer más cosas pero pero hay personas que la verdad juegan con dos dedos y pues son muy buenos por aquí abajo creo que de aquí van a estar subiendo aquí nos vamos a ir a zona segura es lo mejor recuerden que lo mejor es estar moviéndose para que pues así si alguien está escondido pues le va a costar un poco más de trabajo matarnos y tendremos tiempo de salvarnos aquí anda uno en la casa nos hemos saludado ser rápidos chicos yo recomiendo siempre apuntar a la cabeza aunque a veces no soy muy bueno también debemos de controlar mucho el retroceso aquí llegó otro tenemos de este lado vamos a hacer rápidamente es mejor casarlos a que nos casen aquí como ven anda otro de este lado es este muy recomendable también estar usando audífonos porque así escuchamos de qué lado vienen por ejemplo aquí la de este y también guiarse del mapa porque nos da donde se mueve este amigo anda escondiendo muy bien y tener cuidado que no nos lancen una bomba o algo por el estilo y nos han matado este chico es algo bueno aquí podemos este podemos observar el oponente para que ustedes vean como como juega como ven ya solamente sobran 14 participantes él me va a lootear esas son las cajas que le digo aquí podemos recoger todas las armas todo lo que vayamos a ocupar aquí este amigo se va a curar porque también le bajamos algo de sangre eso sería básicamente chicos todo lo que podríamos hacer aquí en el Puggy lo importante es ganar aquí quedarse sobrevivir como número uno o sobrevivir el tiempo que sea posible por más tiempo que sea posible para que nos vayan subiendo como ven ahorita creo que nosotros estamos en oro o en plata y subimos de plata subimos a oro de ahí nos vamos me parece que es a plata a diamante me parece de ahí viene ah no es al platino me parece de ahí se viene el diamante ya al final pues llegas como corona de ahí vienes como conquistador va subiendo pero es muy difícil porque ahí ya te enfrentas con personas este pues ya muy avanzadas ya que ya llevan rato bueno chicos sin más que decirles yo me paso a despedir este fue un pequeño tutorial y como vemos aquí vemos la puntuación que hemos logrado damos continuar aquí estamos en plata damos cerrar y cerrar salimos nos han subido hemos sobrevivido 13 minutos hemos hecho una puntuación de 93.6 hemos eliminado a 6 hemos hecho un daño de 511 eso es bueno para ir empezando aquí vamos aquí vamos a ver aquí vemos en temporada aquí está la temporada todo esto podemos hacer ajá aquí está estamos en plata primero empezamos como bronce de ahí como plata y como oro y como platino de ahí nos vamos a diamante y nos viene corona de ahí viene as de ahí viene maestro as de ahí viene dominador as de ahí viene conquistador que sería lo máximo ya sería un top mundial ya si la verdad es muy difícil mantenerse en ese nivel sería todo chicos y si quieren más videos tutoriales suscríbanse al canal estaremos viendo aquí mucho más como controlar retroceso qué recomendaciones estarían buenas y recolectando todo esto base experiencia aquí en el juego la verdad es muy entretenido es muy bueno yo me paso a despedir y hasta pronto